Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Este jueves próximo será el lanzamiento de la Feria de Cali, en su versión número 60. Y por eso saludamos a esta hora a la doctora Luz Adriana Latorre, gerente de Corfe Cali, que prepara un lanzamiento muy especial para una feria que cumple 60 años. Doctora Luz Adriana, buenas noches. ¿Y todo preparado para este lanzamiento en la Plaza de Toros de Cañavera Alejo? Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes en Magazine Pacífico. Efectivamente todo preparado cuando estamos, como usted lo dice, Gildardo, a cuatro días del primer encuentro del público caleño con su feria, que es el 23 de noviembre en la Plaza de Cañavera Alejo. Un gran concierto con una maravillosa nómina de artistas, las tres agrupaciones que mayor número de éxitos de feria le han dado a esta historia de la Feria de Cali, Lisandro Mesa, la Orquesta Guayacán, Grupo Nietzsche, Carolina Cruz como presentadora y lo más importante, el público caleño que se está moviendo a través de las redes sociales para adquirir sus boletas y poder participar de este evento. Esta será una feria especial y también el lanzamiento lo será, porque es la primera vez que se piensa en un acto de lanzamiento con 10 mil personas, que son las que se esperan. ¿Cómo fue la logística para este acto, doctora Luz Adriana? Bueno, es una logística grande porque es un gran evento como si estuviéramos en el marco de la Feria de Cali, pero lo que queremos es que mucha más gente sienta cerca su feria, empiecen a conocer de cerca la programación, se enteren de los detalles y empiecen a subir el termómetro de la alegría de esta Feria de Cali cuando estamos a muy poco tiempo de que ya demos inicio a la programación oficial el 25 de diciembre. ¿Cuáles serán las novedades de la feria en su versión número 60? Bueno, son 60 años y yo creo que cualquier persona que cumpla 60 años lo celebra, es un momento de conmemoración, son seis décadas de un evento que es uno de los eventos populares más grandes que tiene la ciudad, uno de los más importantes de América y sin lugar a dudas pues hay que celebrar por todo lo alto. ¿Y cómo se celebra por todo lo alto? Pues con 60 eventos que son los que tiene la feria para este año, hemos aumentado el número de eventos, el 95% de ellos, es decir, 56 de los 60 eventos son gratuitos. Se aumenta un día el encuentro de melómanos y coleccionistas, uno de los eventos más internacionales de la feria. Tendremos adicionalmente muchísimas actividades culturales a lo largo y ancho de toda la ciudad. Hay un evento, doctora Luz Adriana, la torre que llama la atención de turistas, visitantes, de los propios caleños y es el Salsódromo. ¿Tendrá cambios? ¿Se reduce en su recorrido? ¿Cuáles serán las novedades en torno al Salsódromo, doctora Luz Adriana? Claro, el Salsódromo cumple 10 años, nos devolvemos Hildardo a nuestro recorrido original de un kilómetro y medio, es allí donde tendremos en la noche sobre la autopista suroriental, 25 de diciembre, los invitamos a que lleguen temprano, tipo 6 de la tarde, que inicia la hora cabaravana comercial, donde todos nuestros patrocinadores también le hacen un gran homenaje a este público maravilloso de Santiago de Cali. A las 7 inicia ya la parada salsera como tal, este año tendremos aproximadamente 3.000 personas desfilando, de los cuales 1.000 son nuestros bailarines profesionales, un desfile que celebra los 60 años de la feria, que celebra los 10 años del evento y que celebra las tradiciones y el orgullo de la ciudad. Doctora Luz Adriana Latorre, gracias por estar aquí en Magazine Pacífico esta noche. Bueno, invitados todos los televidentes de Magazine Pacífico, sigan concursando en las redes, que estaremos entregando boletas para que todos ustedes puedan disfrutar y prepárense desde ya para vivir esta Feria de Cali número 60. Muchas gracias, doctora Luz Adriana Latorre, y al final de esta emisión, boletas que estaremos sorteando para el gran acto de lanzamiento de la Feria de Cali en su versión número 60, el próximo jueves. Gracias.